Fútbol sala o salón, es fácil confundirse, para iniciar podemos decir que los balones son diferentes. En el fútbol de salón la circunferencia del balón es más pequeña, es más pesado, proporcionando mayor control, pero las mayores diferencias se encuentran en el reglamento. Otra de las reglas más visibles es el saque de la portera. El saque de la portera tiene que pegar el balón antes de la mitad de cancha, si pega después no es válido. En futsal el portero tiene 4 segundos para sacar, en fútbol de salón son 5 y si ataja con un pie debe continuar la jugada con el pie. Y si es con la mano sacará de esta misma forma, el saque no debe superar la mitad de la cancha, a no ser que se dé un primer contacto antes. Estas son solo algunas diferencias en lo que respecta a los porteros. En los cambios, en fútbol de salón tiene que esperar que el balón salga por un lado para poder que el juez pare y pueda hacer el cambio. En fútbol sala puede hacer el cambio a si esté jugando el compromiso, si esté jugando o el balón haya salido. En futsal se puede jugar a riesgo si se da una falta. En fútbol de salón se debe esperar a que el juez ubique el balón en la zona de infracción, marque la distancia y autorice con el silbato. Las diferencias no terminan en esta nota, son muchas más, si desea tener mayor claridad lo invitamos a acercarse al INDER y hablar con los profesionales en estas disciplinas.